Este viernes es crucial en la vida de José Machado de 13 años de edad y su madre Camelia Luque López, ambos originarios de Guasave, Sinaloa, a muchos kilómetros de su hogar. En Monterrey, Nuevo León, especialistas privados definirán si José es candidato a someterse a un tratamiento para combatir el cáncer que comenzó con síntomas como fiebre, vómito y cansancio extremo y a la fecha le ha causado estrabismo en su ojo izquierdo, parálisis corporal e hidrocefalia. Este tipo de cáncer no da tregua, quien lo padece tiene no más de un año de vida. Tras ser diagnosticado, los tiempos fatales angustian a Camelia que en el afán de salvar la vida de su hijo está dispuesta a cubrir el costoso tratamiento a cambio de donar uno de sus riñones. O sea, o es mi hijo, soy yo. Y tenemos dos riñones, podemos vivir con uno, creo. Y pues si no podemos vivir, pues ni modo, es mi obligación como madre que él esté bien. No va a venir nadie a decirme, yo voy a adornar el riñón. Alrededor de 200 mil pesos es el costo de cada sesión. José requiere por lo menos cinco para dar la pelea y Camelia está dispuesta a dar la suya propia a cambio de no ver morir a José. Pues me siento entera, o sea, ya lloré, ya grité, ya me revolqué, ya me desreñé, pero no es momento de eso. Es momento de buscarle una cura a mi hijo y creo que aquí la encontré. Para Imagen, con información de Magda Guardiola.